¡Suscríbete al canal! 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 de noche porque te dan más lo que no saben cabrones es que aquí en Minecraft te dan más, que fea se ve la casa desde aquí no mames que desmadre la desmadraron es na 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 la neta we parece pinche casadista palapa toda parchada wey pero es que ese pinche color café que le pusiste que pedo está bien chingón na 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 tendrás buenos gustos para los juegos pero para las casas no vale madre feo que se ve ahorita voy a completar en el segundo nivel no, cual segundo nivel se va a ver peor va a aparecer esos pinches bicolores que les piden a los niños en la escuela así de esos pinches feos que se ven esta casa ya valió madre cual casa ya valió esta de acá la de huéspedes habría que repararla finalmente finalmente necesitamos les digo que están como el garnier le pinche mete fuego porque tiene un ángulo gigante aú mierda aquí pues no te voy a hacer no se terminaron un esqueleto ah, fué un esqueleto ah, ahí viene para caer se viene incendiado el pinche esqueleto wey ya mezcando ahí ya, ya lo mató el jante el alián el zambi señor Zofi señor Zofi mueras el jeje lo que hay viene el zambi lo que es que ya se venden este cocinando previamente ajá, pero ese zambi traía una este una torcha en la mano sin una velita ajá debería surgir de una velita y si vamos a y si vamos a matar monstruos eh, si somos cazadores de monstruos eh, yo tengo dieciocho de experiencia yo tengo diez yo propongo que nos vayamos al nether a matárselo dos zambis dale de hecho así de plano así de hardcore así sí ajá vamos a venga que se arme venga que se arme vamos a darle nada más deja veo que voy bien equipado sí, voy bien equipado alguien tiene ¿te traen comida? sí ¿la pizla azul tenía alguien para encantar las cosas después? eh no, yo no el abuelo me parece que tenía ¿qué necesitamos? ¿la pizla azul? sí para encantar las cosas a ver creo que debe estar en el cofre eh no oh, ¿qué es esto? tapitas de oro vamos a preparar el hierro porque son bien pinches oiga, deberíamos de ver es más que alguien nos diga cómo chingados hacemos una granja automática ¿eh? para nada más apachurrarle un pinche botón y ahora la chingada que salga todo ¿no? ¿cómo es eso? eh utilizas pistones y todo ese rollo y ah, ya sí, es cierto pero eso sirve solamente para en el caso de del de la caña ¿no? no, no, no es para la para el trigo también un poco y todo te lo recolecta en un este en un cofre wey ajá, nada más le puchas wey suelta el agua suelta todo el este el trigo wey y te lo recolecta en un cofre y ya nada más tienes que sembrar ¿no? si vienen a ayudarme porque los esos sonidos se cabrieron bastante a ver, vamos, vamos ¿ahí andas allá? wey pues esperamos cabrón no, wey sí, wey pero cabrón pero tranquilos estamos chupados tranquilos estás viendo que estamos viejitos wey luego así de chingadaso pues no mira a Hunter se le dejaron venir con ganas ok ay, wey lagazo ok qué horrible qué horrible anda mi internet ahorita ok a ver señor puerto señor ah, otra vez me di otro lagazo horrible ¿qué diablos? ¿a quién le pega bacteria? no es lag es el es la arena de armas no, no, no pero es que aparecí ya dos veces en la este en el portal sí, sí, más recibe le estaba pegando a nadie ajá y ahí y ahí donde le estaba pegando a alguien era a ver vamos a recolectar a verito wey ay verga creo que le di hay uno chiquito uno chiquito que no te pongas enfrente wey un cerdo ok 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 ese wey trae una pinche espada wey dale 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 me mató wey no mames sí, sí, sí así como resacados los tipos vamos por nuestras cositas wey eran William Wall los ojos zombies sí, sí, sí el abuelo como anda en creativo pues no le pasa nada no, no está en creativo wey ay, ya voy a regresar tenemos que verlo a ver, ¿dónde chingados era? era ahí arriba mira, otra vez se me encargaron al abuelo la primera muerte che, yo no les hice nada fuera, fuera, fuera fuera, fuera bicho de mierda ay, yo sabía que tenía que ir a dejar todo lo que traía wey me vi una matada de nuevo chingada ok, a ver la primera muerte del abuelo la mano de esos de unos cuerpos zombies de unos cuerpos zombies de unos cuerpos zombies ¿y en Ken Laban intentaste nadar pinche Hunter? no, que me vi lo mío era esto órale, ¿qué son los? hijo, qué putos montoneros era lo mío ¿ya los viste? ahí vienen los cabrones oye, otra vez me mató ese wey trae una espada trae una espada de oro el cabrón pues claro es el mismo bien equipados hijos de su mamá hijos de su ahora sí que hijos de su puerca no mames te dan un putazo y es la mitad wey y ya sé no tenemos no tenemos no tenemos la muda ¿y yo por qué me estoy muriendo? qué pedo no va a besar sí corre que son negros la segunda del abuelo sí wey todos wey ya ando ok ah ya llegó otra vez este wey no, espérate me viene por sí de mí mira por ahí a la verga pinche yo también yo también te voy bueno guarda el trabajo abuelo yo necesito mi espada me quedo ahí arriba a ver cuántas cosas se fregaron porque sí traía un montón de cosas te sigue otro ah lo que no encontré es todo en mi armadura ¿qué onda con mi armadura? no ahorita te regreso todo wey hay que salirnos de aquí ahí se ven hijo de la verga si lo que desapareció fue mi armadura no toma mira todo lo que tenía no, no, no yo creo que tengo alguna de las de ustedes ahorita que salgamos ponemos todo en un cofre para que cada quien tome lo suyo la verdad yo no mira déjate doy algunas Hunter bien encabriado espera ¿de quién era el casco de oro? mío el del abuelo me imagino que era el de diamante sí ok aquí lo tengo y también esas botitas si son mías de diamante tenía de diamante yo creo que no ¿verdad? bueno botas de hierro ¿quién tenía botas de hierro? pinches ambisculeros ven abuelo te protejas no quedan cositas por acá sí a ver acá está un pico de diamante y una espada de diamante con siete daños de ataque esa es mía aquí hay una espada con oro ¿de quién es la de oro? yo tenía una de hierro ¿dónde está? acá adelante bacterian ahí están ahí están te persigues ok oh 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 yo corro ahí está ahí lo maté lo bien pinche oh my god ok esto no no mola ok yo me quedé sin casco no tengo casco a ver si aquí está si la mía es la que tiene empuje ok 18 pinches de experiencia no mames me quitaron y traigo 5 pues bueno si se perdieron algunas cosas creo si algunas son muy chingo wey si a ver yo aquí tengo no sé de quién sea una espada de oro con cuatro de daño de ataque esa no es mía tengo cuarzo tengo verrugas las verrugas son de la buena aparte de las que tengo las verrugas son mías son las del cuello tengo redstone y jeje y pues no más había un de esos cositos rojos para que asaltan no no te quedó por ahí una poción eh yo me quedé sin poción jejeje también me quedó una a ver pico bueno pues parece que el experimento no resultó tan bien eso eso de venir a hacerse la de pedo a los pits porque los zombies hasta acá no 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 es que teníamos que ir juntos wey cada quien iba wey íbamos juntos wey y tú me pegabas yo te pegaba y nos pegábamos todos entonces un desmadre wey sí y viña los zombies nos dieron la pinche zombie culero nos dieron bola y ¿cuántas veces murió el amor o qué es lo que realmente importa? dos veces dos ok yo vengo por cuarzo porque quiero terminar de hacer mi casita ya muerto a manos de un cerdo zombie muerto a manos ahí pones un título amarillista otra vez está bueno anciano anciano muerto por un cerdo salvaje anciano abusado y muerto por un cerdo salvaje sí imágenes perturbadoras se acaba de comer evita el video anciano decrépito anciano decrépito si balipa por la verga o algo así como de este el famoso personaje de los minions muere a manos de un cerdo asesino el gru el gru sí ok ahí está ok a ver si no nos perdemos tenemos eso falta no mames cuatro cerdos zombies te vas a rifar como los cholos no hay uno con una espada encantada no mames oye ya se te dejaron ir todos son como diez cabrón no 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 fuera 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 aquí voy a ver cómo mueren aquí voy a ver cómo se los cargan sí ya el hunter ya lo dejó solo ay pinche abuelo no se la saben oh lol mira ya se tumbó a todos ahí te va la más chiquita ahí te va un nano ese te va a reventar a mí ¿por qué me pegaron? pinche nenito algo me pegó es un gas creo simón ahí estoy en el pinche chisme y madres eh lol se reventó a todos el abuelo ah pinche chiquito ahí viene mami es el que te dije les dije que ese chiquito iba a ser el cabrón ok la tercera cuando vamos a ir a este hay que empezar a hacerlo del dragón ¿no les parece? ya es hora tenemos que ir a cazar endermans pues este le damos hoy ¿no? vamos a la noche si espera que el abuelo venga a buscar su cosa y vamos a buscar endermans y ya nos vamos ¿no? a cazar endermans a ver que a ver que pescadito vimos que acá no aguantamos los putazos yo creo que si ya es justo y necesario que nos larguemos a buscar al al dragón hay que diga la banda ayuda ¿dónde estás? estoy cuidando estoy cuidando de tu cosa abuelo es que todavía les pegas abuelo para que les pegas sí ¿dónde estás? ¿dónde estás? acá mira ok voy a morir voy a morir voy a morir me estoy acercando un poquito acá me ves voy a morir voy a morir ya te vi ok voy a morir por acá es 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 ah ah esto es la mierda y corre corre ah ¿qué fue el gas? pinche gas hijo de la chica ahí yo me voy ahí se ven puto hijos de la chica mis cosas molito auxilio y auxilio sí fue un gas el que me dio me dio gas miren la cantidad de un bicho que lo corre y me lo vuelo me dio el gas uy un zombie chiquito paso ah maldito lag un zombie chiquito ¿estás siguiendo allá güey? no mames son 20 cabrones son 290 ah me quemo hija es de la verga no me quemo no voy a sobrevivir estoy despistado no sé dónde estoy qué bueno ahí vienes me viene el hunter el hunter le valió madre a ese vino no que me estás llamando el ghost mis cosas maldito gas deja que vaya por mis cosas estoy en el en el extremo joder dios yo quiero mis cosas es lo único que quiero ah no yo odio yo odio ser dos zombies yo no odio jerozo yo no odio jerozo pinche gas madafaka ya se fue el gas para entender no mames los que lo siguen eran güey todavía sí ahí ahí me pegó uno eso ya es personal no mames son los de la cámpora te corren los de la cámpora boludo pica 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 ya ok ay el gas ay el gas vámonos uy hijos de puta son veinte cabrones ya güey vente que chingados haces allá también tú peleándote con esos cabrones que no los veo yo ya estoy en el portal yo no los veo acá estoy güey mira estoy entre que si son peras o son manzanas yo ya me voy por acá güey ayuda ayuda güey ay vamos a hacérsela de peda a los niños me atrepiento ¿dónde están? para el otro lado no güey acá mírame acá arriba me pegó me pegó me pegó me pegó me pegó me podrida rapito corre a la verga me muero jeje 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 que su puta ah díganme que su ay aquí vamos ah ok ahora me corren a mí ya dali a madre yo no regreso jeje yo ya estoy en la casa igual como es más voy a romper los bordales a la chique jeje jeje yo ya me estoy durmiendo igual tus cosas este casi un mal helado me parece si todo me salve me salve de casualidad ok bueno pues tendrá que ser todo de hierro de momento seis veces fuiste asesinado seis veces no fueron cuatro no 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 duerme y ahí dale en los textos güey y ahí aparece fueron cuatro una dos tres cuatro cinco seis veces cuatro ah güey dale en textos los textos ahí está güey ahí dice no mames güey cabrón pues vea verga seis veces a ver mega hunter uno dos dos veces dos horas bacteria uno dos tres veces ok todavía ando debajo de la bacteria si no yo de plano si apliqué la de ahí nos vemos me vale madre más vale aquí correo que aquí valió madre y pues bueno entonces que vamos a este a buscar endermans no para ir largarnos ya yo no tengo protección me van a matar ah que güey no sea jota güey nosotros te protegimos ah vamos a hacer la de pedo a los percos zombies ándale pues ok tengo una espada de oro hija de la chinga no tengo nada se chingaron pero nada 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 que no que no jeje hunter ahí en tu país si saben de juan gabriel eh me suena el nombre pero no tengo idea quién es ah está bien güey qué bueno suena bien jota ah mira no pero sí jota güey con mayúsculas güey negrillado güey subrayado güey y cursiva con enlace y todo el pedo garicoleado y con letra letra bonita hay un eso leoncito que se está morpando un zombie ¿quién se andó chingando a los zombies eh yo a ver tengo verrugas tengo crema de magma crema de magma ¿dónde sacaste eso? ¿para qué vergas güey? así como que ¿para qué güey esa madre? bueno ¿y dónde se encuentra la crema de magma te la untas? es en la noche vamos a buscarla te quita las arrugas ¿ve? te quita así te quita las arrugas zombie 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 muérete cabrón vamos a buscar a los ay no mames es en la noche güey hay harto zombie chiquito güey ¿a dónde? atrás de ti ah no es cierto un zombie aldeano ok hay que salir a buscarlos bueno chicos aquí nos quedamos este es crack para su canal for the win recuerden visitar nuestros canales y siguiente emisión estaremos cazando a los enderman hasta la vista hasta la vista baby hasta la vista baby eso chau Gracias por ver el video.